Ana, recuérdeme cómo puede la gente encontrarle en su cuenta de Instagram. Ana, coach, C-O-A-C-H-R-B. Ahí la encuentran. Ahí nos muestra. Ya lo saben. Bueno, vamos a hacerlo como enunciados, porque como este programa se va rápido, usted ve. Sí. Entonces vamos a decirle a la gente, Frente al Fracaso, cerrar el año, borrar y comenzar de nuevo, qué tenemos que hacer, las recomendaciones básicas. Muy bien. Frente al fracaso o llamemos al no logro, más que fracaso. Frente al no logro de lo que ocurrió 2018 que no pude lograr, repautar si me interesa traspasar esa meta para el 2019. O si definitivamente la dejé como no lograda. Ya identificado eso, pautarle fechas, tener fechas, ponerle fecha a cada una de esas metas. Las metas es bueno no excederse. Hay que tener pocas, pero saber que uno las va a lograr. Razonables, viables. Razonables, claro. Claro, normalmente tú pautar de cuatro a cinco metas para el año es un buen número, es un buen número. Tú tener de cuatro a cinco metas para tú realizarlas. Entonces hablamos de tenerle fecha para el logro, tener una planificación de cómo lo vas a hacer. No es solo enunciarlas, debes de planificarlas. ¿Cómo voy a lograr eso? Voy a hacer tal cosa. Mientras más anote y más vaya haciendo tu revisión de cómo lo vas logrando, mejor todavía. Y ya poder decir revisiones también trimestrales o cada cuatro meses. ¿Cómo va eso que me pauté? ¿Lo inicié? ¿Qué obstáculo tuve para no iniciarlo? ¿Cómo voy avanzando? ¿O por qué no lo estoy logrando? ¿Qué me falta a mí para yo arrancar y dar el primer paso? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Entonces, ese primer paso es muy importante para uno lograr e iniciar su año de la mejor manera. Bueno, ahí tienen. Y los que quieran seguir a Ana Valdez en sus redes sociales, en que suele poner contenidos interesantes. También debo decir, porque Ana es alguien que está afincada en la realidad. Y que ha trabajado con mucha gente. Hay gente como que lleva una carga pesada, que se acerca, que tiene que liberarse de ese negativismo, diríamos. De ser negativo, de que todo dice, no va a pasar, no puedo. Pero, obviamente, también hay unas situaciones globales de injusticia, de iniquidad, que condena a unos más que a otros. Sí, pero siempre también, como tú dices, eso es condenado. ¿Por qué uno ve que esas estrellas que vienen desde abajo, de dónde sacan esa fuerza? O sea... Sí, hay gente que se... Yo recuerdo a Fefita, un día que dijo, yo era una joya que me encontraron en un basurero. Así lo expresó. Dice ella, que fue luchando. Bueno, el otro día ponía una imagen suya por la gente que la molesta en las redes sociales. Bueno, y pongo ella como ejemplo que es un ícono de la música y que es un amor con sus particularidades, pero que sigue para adelante. Así es. Entonces, se trata de alguna manera. Aunque seguir para adelante en este país está un poco devaluado, porque usted sabe que lo cogieron los políticos. El seguir para adelante. Y alante no sabíamos lo que había. Pero ya lo saben. Gracias, Ana, por estar esta mañana aquí. Ana Valdés, ayudándonos un poco a tener esa perspectiva para el año próximo. Yo debo terminar con una nota un poco triste, porque anoche, esta madrugada, fallecía la madre de Mari Cantizano. Y tenemos una fotografía donde están ambas ahí. Y Mari, que ha sido académica durante muchos años, ya lo sepan los amigos. Su madre, Teresita, viuda Cantizano, fallecía esta madrugada en Santiago. Un abrazo a Mari y todos los amigos de ella que saben que es alguien entrañable. Y doña Teresita, una mujer que escribía, que escribía versos, que fue maestra y que tiene toda una historia. Todo el que es de Santiago le conoce y conoce a esta familia. Su esposo tenía aproximadamente un año que había fallecido. Un destacado y proveniente médico de Santiago. Así que un abrazo a la familia Cantizano, particularmente a Mari. Y lo digo aquí también para compartirlo con aquellos que son sus amigos y quisieran darle un abrazo o hacerle llegar cualquier tipo de mensaje. Mañana nos estamos encontrando, mañana es viernes, estamos ya prácticamente cerrando la semana. Así que hasta mañana aquí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!